Bueno Ariel, comenzando un poco los primeros días de la temporada, ¿cómo está funcionando especialmente en tu hotel? La temporada fue buena los primeros días, hasta el 5 o 6 de enero fue bastante buena temporada, después aflojó un poquito y ahora viene repuntando de a poco, no es la temporada que todos soñamos, pero sí, la temporada creo que va a ser buena, no es una temporada del 100% como fue el año pasado o anteriores, pero es una temporada para trabajar entre un 70% a un 75%. ¿Algo que comparten con tus colegas? Sí, sí, la temporada para todos es así, no es solo para mí, hablamos a menudo con muchos hoteles de Carlos Paz y todos estamos más o menos en ese mismo porcentaje. Creemos que tiene que repuntar la temporada, hoy la temporada está muy tranquilo, es una temporada de fin de semana, de jueves a domingo, y bueno, queremos que repunten el resto de los días, pero vamos por un 75% y creemos que va a mejorar, es el día a día. Mucho antes se reservaba, capaz que un mes antes, 15 días antes, hoy no, hoy te llaman de hoy para mañana, de hoy para pasado mañana, la gente o viene directamente de la calle, el pasajero frecuente viene de la calle, cosa que antes reservaba un mes antes. ¿Es verdad que por ahí el turista cuida un poco más la billetera? Sí, sí, cuida mucho la billetera, se fija mucho en todo, el turista lo vemos, acá que tenemos un servicio de media pensión, la gente al mediodía antes capaz que siga un restaurante y ahora va y se compra fiambre, se compra un asado, viene y lo hace acá o pide en roticería y come acá, no es como antes que iba directamente a un restaurante todos los mediodías. Entonces esperan que repunte un poco ahora, ¿no?, lo que queda enero y febrero. Sí, yo creo que en enero ahora la segunda quincena va a ser muy buena, no sé si a un 100% un lleno total, pero que vamos a tener un 80%, sí, va a estar un 80%. Hablando de la asociación hotelera que vos formás parte, ¿qué opinión les merece a algunos hoteleros el desempeño de Serna como presidente? Bueno, tuvimos en principio una desconformidad con él, porque, bueno, él hizo un muy buen desempeño hasta los últimos días, pero bueno, él lanzó su campaña política y bueno, como la asociación es una asociación que es apolítica, no se permite dentro de la institución hacer política, le hemos pedido que dé un paso al costado, pide una licencia para que pueda seguir su camino, su curso y empiece con su campaña política como él quiere ser intendente, pero hoy por hoy dentro de la asociación es una asociación apolítica y muchos hoteleros pedimos que dé un paso al costado para que él pueda seguir su rumbo y nosotros seguimos como asociación, que es el ente regulador que nos regula todo el hotel y nos da una mano y nos asesora y nos sirve a nosotros como institución para estar continuamente conectado entre todos nosotros, por eso queremos que... es una institución que no podemos hacer política dentro de ella y queremos que cada uno de los hoteleros seguire trabajando con la institución, pero no estando con un... ni ejemplo de la parte política no se puede realizar nada, entonces queremos directamente que él haga un paso al costado, pida licencia y siga su rumbo. ¿Esto fue comunicado a la asociación? Sí, se lo comunicamos por medio de una nota, todavía la nota no la hemos presentado, pero sí, están comunicados, están todos enterados de esta nota. ¿Tuvieron respuesta por Rodrigo? No todavía, oficialmente no, pero creemos que en un par de días él ya nos va a dar una respuesta a todos los hoteleros que pertenecemos a la asociación. ¿Son la mayoría de los hoteleros los que piensan esto? Sí, muchos que yo he hablado, he convocado, hemos charlado tomando un café, todo el mundo pensaba menos lo mismo, porque durante 30 años que mi papá ha estado en la Unión Hotelera y ha compartido muchas comisiones directivas, siempre cada uno que fue presidente y se ha querido lanzar una campaña política, siempre pidió la renuncia o la licencia para hacer un paso al costado y dejar que la asociación siga funcionando como tiene que funcionar. ¿Creen que Rodrigo va a aceptar esta propuesta? Yo creo que sí, es una persona que es muy inteligente, sabe lo que quiere hacer a nivel político y sabe que dentro de la asociación no se puede realizar, así que yo creo que él va a hacer un paso al costado pidiendo la licencia, calculo yo.